Aún sé lo que es amor, todo lo que siento Es por ti mi amor, por ti mi amor No lo había sentido yo Esta vez no seré igual, lo siento en tus besos Esa parte de ti me demuestran a mí otra forma de vivir Porque me siento muy orgulloso llevarte de la mano Con tan solo unas cuantas horas sin ti ya te extraño No sé qué sería de mi vida si me haces daño Eres mi bendición y lo sabes amor Porque la noche es entre tus brazos, ya no hace frío Y siento esa necesidad de despertar contigo Al verme en tus ojos tan lindo me siento vivo Eres mi bendición y lo sabes amor Especialmente para ti mi amor Porque me siento muy orgulloso llevarte de la mano Con tan solo unas cuantas horas sin ti ya te extraño No sé qué sería de mi vida si me haces daño Eres mi bendición y lo sabes amor Eres mi bendición y lo sabes amor Cualquier un bendición y lo sabes amor Y lo sabes amor Y lo sabes amor Y lo sabes amor Y lo sabes amor